Luego del escrito presentado por Sergio Joclender, la respuesta por parte de los letrados que representa a la Fundación Madres de Plaza de Mayo. Aquí están. Mientras Sergio Joclender presentó un escrito ante el juez federal Norberto Yarbide a cargo de la investigación contra el ex apoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo por defraudación al Estado, desde la parte legal de la organización afirman que pusieron todo a disposición de la justicia para que profundice y aclare el accionar de Joclender. Hasta ahora la documentación que él presentó en la fiscalía y que nosotros hemos tomado vista es totalmente irrelevante a tal punto que acompañó boletos de colectivo y boletos de subte en esa documentación. Joclender denunció supuestas cuentas bancarias en España y otras ciudades europeas. Las Madres de Plaza de Mayo, porque esta cuenta es de las Madres de Plaza de Mayo, no es de la Fundación, tiene una larga trayectoria de lucha por los derechos humanos, con un gran reconocimiento y presencia en Europa. Evidentemente esta caja se abrió para que municipios de España o organizaciones sociales o organizaciones no gubernamentales aportaran fondos para el financiamiento de esa siempre campaña que hicieron las Madres de Plaza de Mayo con respecto a la defensa y la protección de los derechos humanos. También señaló que habrían existido cuentas bancarias en las Islas Caimán. También habla de unas cuentas en Italia y Francia que tampoco son ciertas. Así que en realidad las Madres de Plaza de Mayo están muy tranquilas porque esto me parece que vuelve a ser una fabulación que vaya a saber a qué obedece como estrategia defensiva porque evidentemente pareciera, lo vuelvo a decir, está en secreto de sumario, pero pareciera que su situación procesal se complica día a día. Mientras tanto el juez Norberto Ollarvide que mantiene todavía el secreto de sumario habría librado exhortos a los países de los bancos mencionados para que informen sobre las supuestas cuentas bancarias denunciadas.